El investigador científico del MIT, David Pritchard, organizó un foro de discusión científico sobre los raptos, muchos años después del caso Walton. No está convencido de que estén probados los casos de abducciones extraterrestres. Es posible que sea cierto que esos casos se deban a la actuación de extraterrestres, pero sólo lo creeré, y no hablo únicamente como científico, sólo lo creeré de verdad si encuentro pruebas físicas de ello. El premio Nobel de Física, León Lederman, coincide con otros escépticos al afirmar que Travis preparó un elaborado engaño para conseguir dinero y fama. Inventarse una historia es lo más sencillo del mundo. Debemos ser escépticos en esos asuntos. ¿Por qué se inventa alguien una cosa así? Lo hace por dinero. Teniendo en cuenta todos los aspectos de la historia que hay que aceptar sin pruebas, es mucho más fácil creer que lo que el tipo busca es sacar dinero. Tengo que luchar contra el impacto emocional de la situación por la que he pasado, mientras me enfrento a personas irracionales y escépticas, gente que se empeña en atacarme sin ni siquiera conocer los hechos. Pese a que la historia de Travis Walton fue llevada al cine en una película basada en su libro, Travis asegura haber sacado muy poco beneficio económico de su experiencia. El resultado financiero neto ha sido negativo. El resultado neto en mi vida ha sido negativo. No disfruto con la fama ni la notoriedad. Preferiría que no hubiera ocurrido. Travis sigue convencido de que su experiencia fue real. Al argumento de que no existen pruebas empíricas de que ocurriera, Travis responde que tampoco las hay de que no ocurriera. Para los artistas de variedades neoyorquinos, Elliot y Debra Novak, los ensayos son parte de la vida diaria. Pero les hubiera sido imposible ensayar lo ocurrido aquella larga noche de hace 30 años, cuando, según dicen, fueron raptados por un ovni. Están comenzando a aceptar todas las implicaciones de su historia, unas veces con temor y otras con asombro. Recuerdo que pensaba, si quieren llevarnos, vayámonos con ellos. Guardo una memoria clara de lo ocurrido, porque me sentí decepcionado cuando terminó. No me sentí aliviado cuando acabó. Quería que la experiencia continuara, pero me encontré de vuelta en Nueva York. El productor de televisión, escritor y artista de variedades, Elliot Novak y su novia, la artista de variedades, Debra Stuner, terminaron su actuación en el Grossinger's Resort Hotel de Catskill Mountains a las 11 de la noche del 23 de agosto de 1984. Tardaron pocos minutos en hacer las maletas y ponerse en camino hacia la ciudad de Nueva York. Tomaron la carretera 17 dirección sur. En circunstancias normales, el trayecto dura unas dos horas. Aquella noche, sin embargo, las cosas no fueron como de costumbre. Elliot miró hacia arriba y vio un grupo de luces parpadeantes. Se las indicó a Debra que paró el coche junto a la cuneta. Las luces dejaron de parpadear y comenzaron a avanzar hacia ellos. Solo entonces se dieron cuenta de que se trataba de tres luces situadas en los extremos de un oscuro y enorme objeto metálico de forma triangular. Elliot realizó estos dibujos para explicar lo que habían visto. Era tan grande que tapaba todo el cielo, miraras en la dirección que miraras. Llenaba por completo todo mi campo visual. Era del tamaño de un campo de fútbol. Es la mejor forma que encuentro de describirlo. El objeto se desplazó sin hacer el menor ruido hasta situarse sobre el coche. Se detuvo encima de ellos y les bañó con una luz blanco azulada. Ví un gran resplandor. Luego ya no recuerdo nada más. Recuerdo que sentía como si tuviera mariposas en el estómago. Como si fuera en un aeroplano pequeño que sube y baja. Lo siguiente que recuerdan es que el objeto había desaparecido. La puerta del copiloto estaba abierta y Elliot tenía las piernas fuera. Pero había algo mucho más desconcertante. Me puse en pie y me subí los pantalones. No tenía ni idea de por qué tenía los pantalones bajados, ni por qué tenía las piernas fuera del coche. Debbie y yo no nos dijimos nada. Nos limitamos a continuar el viaje. Llegaron a Nueva York una hora y media más tarde de lo habitual. A la mañana siguiente, Elliot despertó sintiendo un extraño dolor en la entrepierna. Las consecuencias fueron que al día siguiente tenía dolorida la parte inferior. Sentía molestias en las piernas, los muslos y la entrepierna. Aquella mañana oriné sangre. Nunca antes me había ocurrido y nunca me ha vuelto a ocurrir. Curiosamente, un artículo publicado al día siguiente en el New York Times, daba detalles sobre declaraciones de avistamientos de un ovni similar por miles de residentes del Valle del Hudson. Todos afirmaban haber visto un triángulo gigante con luces en el cielo de verano. El profesor de ciencias y escritor, Philip Imbroño, dice que él también vio la nave espacial triangular. Ha reunido más de 7.000 declaraciones sobre avistamientos en la zona. De ellas, más de 175 hablaban de abducción. El número de casos que ofrecen datos aceptables, me refiero a los de personas que no buscan publicidad, que han pasado un examen psicológico, etc. El número de esos casos en el Valle del Hudson es sorprendente. Supera los 175. No sabía nada sobre raptos. No sabía nada sobre naves extraterrestres. Así que fue después de que ocurriera, cuando empecé a pensar que me habían llevado a una nave extraterrestre. Un aeropuerto a44 siete, un álienero. Hay que hacer falta elevar un álienero. Un álienero de aerosol. De las escaleras de cavernales, y es un álienero de aerosol. Gracias.